Es un hombre con gracia, con talento, con mucha energía, de punto de ternura también tiene, es animado presentador, actor, cantante, humorista, compositor, está en Miami grabando uno de sus programas, es un placer recibirlo y le presento, le voy a presentar en verso, con muchas gracias juvenil, humor fresco y atrevido, llega un tipo divertido, Marcelo Adnet de Brasil. Bueno, buenas noches, buenas noches, qué placer, Alexis, muchas gracias por la presentación, un verso, qué bonito, creo que debo hacer lo mismo para ti, no lo sabía, pero le debo eso, yo soy Marcelo Adnet, pero quién es Marcelo Adnet, de verdad, no? Bueno, según el Google, Marcelo Adnet simplemente es un comediante brasileño de 30 años y un periodista también, según mi ex novia, Marcelo Adnet es un canalla que me infectó, no sé, pero la definición que es la que más me gusta es de mi mamá, según mi mamá Marcelo Adnet es un... Bueno, pero estoy nervioso, no? Mi primera presentación que no hago en portugués, primera vez que hablo en español en otro idioma, sí? Wow, estaba muy nervioso, muy ansioso, pero Alexis me ayudó, sí? Me hizo una masaje... No voy a contar cómo se desarrolló todo, déjale, 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 es que hablar español para mí es así, es un placer, sí? Y, pero hay mucha manera, no? De ser hablar español, por ejemplo, a los españoles, cuando hablan español, hablan así con los heces muy sibilantes, los heces, no? Es muy impresionante, cuando veo una película de Almodóvar, por ejemplo, yo no comprendo realmente que están hablando en la película de Almodóvar, pero creo que puedes sentir que está pasando algo muy malo, algo muy grave, no? Entonces el personaje de Almodóvar le dice... Es que tengo relever, son terribles, hay de ahí... O con María, razón de resentarse... Es que le doy un puliñetazo en la árbola, es que no es que no es que sea... María... Tu perro es mi marido... ¿Qué me pasa? Una cosa que no comprendo es Shakira, a veces, a veces Shakira cuando canta no comprendo, especialmente cuando canta... Estoy aquí queréndote, ni alguien no atiende... No, 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 no puedo comprende... Yo tampoco comprendo Shakira. Por favor, más claro, sí. Es que llegué a los Estados Unidos hace tres días, hace tres días, y estaba en el aeropuerto, el aeropuerto es un lugar muy loco, no? Entonces, en el avión, siempre estoy, siempre atención en todo, entonces los aeromozos, no? Son un tipo muy raro. ¿Hay algún aromoso aquí esta noche? No. ¿Sí? ¿No? No, entonces podemos hablar de él. Sí, vamos. Empujando un carrito con golosinas y cosas de beber. Entonces lo que pasa es más o menos así. ¿Qué vas a beber, señor? ¿Sí, un jugo de durazno? Claro. ¿Listos? ¿Con el hielo? Muchas gracias, buen viaje. ¿Sí? Bueno, y lo que pasa al final es que pasa mirando si están con los cinturones atados, ¿sí? No es eso que ya se están comparando los paquetes. Bueno. ¡Wow! Pero para finalizar, estaría de ser algunas preguntas imbéciles que nos hacen en el aeropuerto. Por ejemplo, el chico del check-in me preguntó. Señor, esa sílaba es grave para meterte miedo, ¿no? Señor, ¿está traiendo alguna droga a los Estados Unidos? Pero ¿quién es el imbécil que va a entregarse, no? ¿Quién es el que va a decir? ¿Está traiendo alguna droga? Ah, es que tengo un cigarrito aquí en mi bebé, ¿no? Nadie va a entregarse, ¿no? Y me preguntó, por fin me preguntó, me preguntó, es que, ¿está traiendo alguna arma para los Estados Unidos? Yo le dije, sí, tengo un arma letal aquí, un CD de los Tigres del Norte. Eso es, mucho gusto, señora señora.